¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para la final de la Eurocopa Sub-21 entre España y Alemania que, desgraciadamente, perdimos. Primero, creo que la perdimos merecidamente porque Alemania, o sea, es que anuló a España, literalmente. Vamos a hablarlo ahora un poquitín y vamos a analizarlo. Antes de nada, también quiero que vosotros en comentarios opinéis cuáles pudieron ser las claves del partido, bueno, lo que vosotros veáis, ¿vale? Vuestra valoración, vuestra opinión y vuestra visión del partido. Sinceramente, lo he dicho, físicamente Alemania, un peldaño por encima, presionando la salida del balón. No sé cuántos pases darían hoy Mere y Vallejo intentando sacar la pelota, pero una exageración. Y no eran quienes, ni con Llorente incrustándose en la zona ahí de pivote puro, ni aunque bajasen Ceballos, ni aunque bajasen Saúl. Les apertura esa banda, primero Johnny, luego Gallá y Bellerín, súper tapados, no tenían la fluidez para sacar la pelota. Cada vez que tenían la pelota, Saúl o Ceballos o Asensio, aquello era o patá o corte o físico. Cerrarlos entre 3-4, no los dejaban elaborar, no los dejaban hacer la maje que vimos estos partidos anteriores. Y el partido fue eso, el baño, bueno, baño, no vamos a catalogar como baño, pero la diferencia táctica, física y de posicionamiento y de presión. Porque realmente España que tuvo un tiro de Saúl desde fuera del área, que fue un balón largo, que la bajó de pecho y la controló y tiró. Y luego, ¿qué? Alguna interna de Eulofeu, alguna que se regateaba, se metía hacia el centro y sobre todo cuando también van de izquierda, que se metía hacia la derecha y golpeaba, pero poco más. Yo realmente a Sandro lo secaron, a Asensio lo mismo y es que Ceballos y Saúl más de lo mismo. Yo creo que no llegué a que tuviesen mejor equipo, sino mejor planteamiento táctico y físico, mucho físico, porque hasta el minuto 80 y pico presionando arriba la salida del balón, una exageración, ¿eh? Sí que es verdad que corrieron muchísimo detrás de la pelota, pero, o sea, es que ellos daban igual, aguantaron como titanes, unos cracks. Independientemente de que al final en el minuto 84 ya tuviesen yendo al córner a perder tiempo, ¿sabes? Que, bueno, técnica, o sea, y cada uno, ¿no? O sea, ellos dijeron, nosotros no aguantamos más, pues a perder tiempo al córner. El árbitro añadió cuatro, quitó en el 93-50, si no me equivoco, en el último saquía de puerta, no nos dejó ni siquiera la última. Y el árbitro, bueno, pues también sí que al principio perdonó bastantes tarjetes, agarrones y tal, pero bueno, no creo que aquí haya tenido nada que... Nada que... O sea, no tuvo nada de decisión directa o de influencia directa sobre el resultado. Lo dicho, para mí Alemania mereció ganar. Hablando un poco más a lo... ya analizando todo el torneo, llegamos invictos hasta la final con España. Yo disfruté muchísimo. El otro día, vamos, una exageración, lo del hat-trick de Saúl, el baile de Ceballos, o sea, fue una... Fue una pasada este europeo. Yo con España, sinceramente, disfruté muchísimo. Y lo más importante, chicos, que tenemos que recordarlo y tenerlo muy claro, esta selección... O sea, esta sub-21 lo que tiene que hacer es nutrir la selección absoluta que tenemos, que el año que viene hay mundial, ¿vale? Y yo creo que de aquí, Tuti Lopetegui puede tomar nota de bastantes cosas, tener bastantes cosas clares y jugadores que yo creo que pueden dar ese salto ya a la absoluta, ¿eh? Bastantes, además. O sea, que los que están en la grande, que no se duerman porque creo yo que vienen estos apretando muy fuerte de atrás. Y si no llevo a este mundial, llevo a la siguiente Eurocopa, aquí yo creo que hay una base muy potente, una base, un equipo muy bueno, muy consolidado, que juega muy bien, pero que claro, evidentemente, son sub-21, no son Cristiano Ronaldo ya o cosas así. Hay que daros tiempo, hay que dejaros que maduren. Y yo creo que, bueno, si no llevo a este mundial, es lo que hablamos, para la próxima Eurocopa hay bastante salsa. No sé, no sé qué más deciros porque realmente yo estuve confiando, hicimos ahí lo del tuit La Calenta con lo de Meret, que había un juego ahí, un sorteo de un FIFA 18 y se calentó el representante de Meret y puso que si marcaba Meret, sorteaba un esbote firmás. La pena fue que no marcó Meret, con lo cual, pues, pues no es sorteo. Pero bueno, estos sortos así de calentario lo que tienen, que en un momento dado sale y hay que sortearlo, no pasa nada. Lo dicho, chicos, espero vuestro, bueno, vuestro like si estáis de acuerdo con lo que os dije, que opináis vosotros si no lo que veáis. Y si sois nuevos, pues que os suscribáis, ¿vale? Nada, disfruté muchísimo con este europeo y estos guajes pues tienen una proyección de la hostia, hielo que hay. Vamos viéndonos en próximos vídeos y en próximos directos, cracks de crux. Y joder, venga, chavales, si algún jugador de la selección española ve esto, ánimo, ánimo, porque yo os digo, yo disfruté todo el torneo como un renacuajo. La única pena, pues, es ti 1-0 de la final. Pero bueno, hielo que hay, seguimos trabajando. Un abrazo, chavales, nos vemos. Chao. Chao.